Cacturaron a un precandidato a la alcaldía de Bello cercano a Petro. Juan Sebastián Montoya, quien apenas hace un mes había empezado a recoger firmas para avalar su candidatura, fue capturado en la tarde del jueves 11 de mayo. En un video difundido por redes sociales se ve a Juan Sebastián Montoya, precandidato a la alcaldía de Bello, subir a esposado a un vehículo en la tarde de este jueves 11 de mayo. Montoya fue capturado a la salida del búnker de la fiscalía donde asistió a una situación. Después de su captura, Montoya fue trasladado al centro transitorio de pasos de la minorista. Montoya, quien había empezado hace un mes el proceso de recolección de firmas en su municipio, será procesado como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento público y prevaricato. Su caso estaría supuestamente relacionado con un proceso anexo que esta misma semana llevó a la captura de un ex juez del mismo municipio, su auxiliar y su secretaría de despacho. Sin embargo, hasta el momento ni la fiscalía ni su equipo en campaña se ha pronunciado públicamente al respecto. El político Bellanita, de 35 años, se desempeñó durante cinco años como inspector de policía de su municipio hasta finales del año pasado, cuando el presidente Gustavo Petro, a quien le hizo campaña, lo encargó de la subdirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero, una unidad administrativa del Estado adscrita al Ministerio de Hacienda. Pero pese a su cercanía con el gobierno nacional, el aval del pacto histórico para las próximas elecciones en el municipio no fue para Montoya, sino para el ex candidato a la Cámara, Antonio José Moya. Montoya, un duro opositor a las últimas administraciones de su municipio, especialmente el plan político Suárez Mira, lleva un mes buscando las 600.000 firmas que necesitaba para avalar su candidatura por el movimiento Firme por Bello. Su captura por presunta corrupción es llamativa, pues Montoya ha ganado reconocimiento en su ciudad precisamente por denunciar este tipo de delitos. Incluso, hace apenas un mes, cuando ya había salido en la inspección de policía, denunció un supuesto caso de malversación de recursos públicos en la Secretaría de Seguridad de Bello. Este abogado ya había aspirado a la alcaldía de su municipio en el 2011, cuando apenas tenía 23 años. Después de que en unas elecciones regionales históricas en el municipio, ganara el voto en blanco. Años más tarde, en 2015, Montoya intentó también sin éxito ser elegido como concejal. En una entrevista esta semana, Montoya aseguró que su principal objetivo en la alcaldía era cambiar la concepción de que Bello es una ciudad ilegal y corrupta, y que una de sus principales propuestas era la creación de la primera universidad pública del municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!